... ¡Gracias! ¡Arriba uno! ¡Jodito de aquí! ¡Cuidado! ¡Marca! ¡Marca! ¡Para! ¡Vamos! ¡Arriba uno! ¡Está lo que sabe, loco! ¡Vamos, vamos, hijo! ¡Sigue, sigue, sigue ahí! ¡No lo ganaste, sigue! ¡Baja, baja! ¡Defender! ¡Pie radical! ¡Ya! ¡Durso! ¡Señor! ¡No se acuerde! ¡¡No se acuerde! ¡No! ¡No se acuerde! ¡No! ¡No, no! Mantenlo a la llave Cúbrete ¡Ei! ¡Eh! ¡Ei! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para dos, usted! ¡Mira mira! Uff Gracias. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Que verga. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Ale, cerraza! ¡Uy! ¡Cuando la chingada todos vas a ver! ¡Muito! 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 ¡Apégale, apégale! ¡Much! ¡Suscríbete! ¡Much! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Arriba! ¡Lista! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Se quedó, se quedó, se quedó. Se quedó. Se quedó, 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 se quedó. Se quedó. Se quedó, se quedó. Se quedó, se quedó. Se quedó, se quedó, se quedó. Se quedó, se quedó. Se quedó, se quedó, se quedó. Se quedó, se quedó. Se quedó, se quedó. Se quedó, se quedó, se quedó. Se quedó, se quedó.